Si escuchan tocar la banda y oyen sonar una escuadra Hay fiesta grande en el pueblo, por eso andamos pisteando El 28 de febrero, cumpleaños el compalayo El compalayo es un hombre que lo excitan los balazos Le encanta escuchar corridos, jalar su cuerno de chivo Las armas y las mujeres, dice que son su delirio De valor y de respeto y de muy buen corazón A sus hermanos aprecia a su padre su adoración Y con su pueblo comparte la plata que Dios le dio Cuando era muy jovencito, se fue para Estados Unidos Como cruzó de mojado, se aprendió bien el camino Y se ha hecho rico cruzando, gente al país de los gringos Unas super cachas de oro, eres su arma más consentida Con ella rifa su vida, porque es un gallo jugado No le teme a los traidores, eso quedó comprobado A las peleas de gallos, siempre apuesta con valor De dólares cargapacas, porque lo sabe ganar De los polleros ninguno se le ha podido igualar Ay, si viviera mi madre, sería el más feliz del mundo Cada vez que la recuerdo, de dolor, lágrimas y oro Ella se fue de este mundo, el año setenta y uno Ni blanca, ni de la negra, y mucho menos la mota No es que me asuste mi hermano, ni que yo quiera ofenderte Soy gallazo de guerrero, cocho de tierra caliente